Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo dueño del propio vídeo. Capítulo 10, Enfrentamientos combativos. Si a alguien le hubieran preguntado qué tipo de día era, habrían dicho que era un día luminoso, soleado y alegre. Se alegraron aún más por la noticia de que las campañas del rey en las fronteras de Logres habían tenido éxito y que sus hermanos de armas regresaban a Camelot. La palabra clave, por supuesto, ser era. Mientras la figura blindada irrumpía por los pasillos desde las viviendas, irradiando opresivamente negatividad, incluso los hombres más endurecidos de Camelot rápidamente encontraron razones, o inventaron excusas, para ausentarse, ninguno de ellos queriendo atraer la ira de un enojado señor. Mordred. Por su parte, sin embargo, Mordred ni siquiera se dio cuenta de que la estaban evitando intencionalmente, ocupada como estaba en furruñarse furiosamente en voz baja. Mierda, maldito Agravain, ¿realmente tuvo que regañarme así? ¿Otra vez? No es mi culpa no saber que toda esa basura noble y sofocante era realmente útil, y para ser justos, ni siquiera Agravain había podido negarlo. Pero aún así, incluso si fue completamente culpa de madre que nunca le hubieran enseñado los caminos de la nobleza, a pesar de haber sido ella quien siempre había dicho que el trono era suyo por derecho. No fue así cambiar el hecho de que cosas como la etiqueta de la corte y las gracias sociales todavía eran cosas importantes que los caballeros debían saber. Un suspiro escapó de los labios invisibles de Mordred, cuando finalmente hizo una pausa en su desvarío para recuperar el aliento, y sus pensamientos pasaron de como Agravain la había regañado a lo que había dicho. Realmente no había necesitado pasar una hora entera explicando exactamente por qué todos y cada uno de los elementos de la lista que le había dado eran necesarios para que un caballero lo supiera, y nada menos que con un detalle excepcional. Incluso ella había recibido el mensaje después de los primeros 10 minutos. Claro, no necesitaba saberlo, entre la recomendación de su madre y su asombrosa habilidad con la espada, aunque nunca avanzaría más como caballero de la mesa redonda a menos que pudiera demostrar que era más que un simple bruto, pero su escudero no era ella. Diablos, como le habían recordado, su escudero ni siquiera se había convertido oficialmente en escudero todavía. Los planes de Agravain y Lancelot habían sido presentar a Jaune al rey en privado y explicarle sus circunstancias una vez que regresara, idealmente durante la fiesta para celebrar su gran victoria en la frontera, ya que solo el rey tenía el poder de recibir formalmente los juramentos de un nuevo prospecto, para incorporarlos a las filas de Camelot. Lo que significaba que su escudero al menos tenía que ser capaz de comportarse frente a la realeza cuando el rey regresara, no fuera a ser que se avergonzara y arruinara sus posibilidades de impresionar al rey y presentar un caso convincente, una tarea que habría tenido que realizar. Sin experiencia previa, habiendo provenido de un reino sin rey. Y si falló. Mordered no pudo evitar tragar saliva, mientras recordaba exactamente lo que estaba en juego para su escudero. Pero no importaba, ¿verdad? Su escudero había dicho que se estaba acostumbrando a la vida en Camelot, ¿verdad? E incluso si el rey no lanzara una expedición para buscar las tierras de Renant, no había manera de que el rey fuera lo suficientemente cruel como para desterrar a Jaune del castillo. Pero y si estaba equivocada, como lo había estado acerca de la importancia de todas esas otras lecciones. Después de todo, había dicho que extrañaba su hogar. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Tenían entre dos semanas y un mes antes de que regresara el rey. ¿Fue tiempo suficiente para que aprendiera todo lo que necesitaba? ¿Demonios, fue tiempo suficiente para que ella aprendiera todo lo que necesitaba para enseñarle? Uf, ¿por qué tiene que ser tan difícil ser mentor y tener un escudero? Mientras su mente seguía dando vueltas, distraídamente dobló una esquina, antes de detenerse cuando escuchó la voz de Lancelot frente a ella. ¿Estás segura de esto? Mordred chasqueó la lengua por reflejo, molesta. Personalmente, incluso ella sabía que estaba siendo mezquina, pero no podía evitarlo en ese momento. Después de todo, Sir Lancelot era el epítome de un caballero de la mesa redonda. Su presencia en ese momento hizo poco más que recordarle a Mordred cuanto le faltaba. Y luego se quedó helada, cuando la voz de su escudero respondió. Estoy segura, Sir Lancelot. ¿Pero, qué pasa con tu casa? Gareth preguntó con tono emotivo mientras Sir Mordred se escondía detrás de la esquina. ¿Tus amigos y familiares? Escudero Gareth, ya es suficiente. El tono de advertencia del Lancelot interrumpió las palabras de Gareth. Luego suspiró y explicó con cansancio. El escudero Jaune ha tomado una decisión. Dudar más de su decisión sería insultar su determinación. Está bien, está bien, Jaune rápidamente lo rechazó. Estoy seguro de que Gareth solo estaba preocupado y quería asegurarse de que no me arrepintiera, ¿verdad? Después de todo, por eso quería ser escudero. Mientras Gareth asentía con agradecimiento y afirmación, Jaune respiró hondo y repasó lo que había pensado apresuradamente, antes de hablar. Pero, la cosa es, leí un poco en la biblioteca del castillo, y no hay nada. Simplemente está demasiado lejos. Tomaría al menos toda una vida llegar allí. Literalmente. Odum, básicamente está fuera de todo el mapa, Jaune sacudió la cabeza, antes de concluir. No sé cómo esa pelea con el dragón me trajo aquí, pero no puedo, en conciencia, pedirles que gasten más recursos para esto, no después de todo lo que has hecho por mí, y no después de que ahora sé que es imposible. Yo, no vale la pena el esfuerzo. Punto 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 incluso Lancelot se sintió conmovido por las melancólicas palabras del chico, pero rápidamente se recompuso y asintió antes de continuar. Ya veo. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Qué quieres decir? Jaune parpadeó. Si ya no deseas buscar un camino a casa, ¿cuál será tu próximo curso de acción? Lancelot elaboró. Oh, Jaune asintió comprendiendo, antes de frotarse la nuca tímidamente mientras respondía. Bueno, estaba pensando que podría seguir haciendo lo que he estado haciendo aquí, oh. Lancelot alzó una ceja con curiosidad. Quiero decir, realmente no sé lo suficiente sobre este lugar como para saber nada más, ¿sabes? Jaune explicó rápidamente, antes de admitirle en voz baja. Y. Bueno, me convertí en Hunsman porque quería ser un héroe, para ayudar a la gente. Ser un caballero está lo suficientemente cerca de ser un Hunsman que creo que todavía puedo hacerlo. Por si sirve de algo, Esquiere Jaune, creo que serás una buena incorporación a nuestras filas, Lancelot sonrió suavemente mientras Gareta sentía detrás de él, antes de recordar el tema original. Pero aún así, para ser incluido formalmente en nuestras filas es necesario que te reúnas con el rey, recibas su aprobación y le jures tus votos. Entonces, como te pregunté antes, ¿cómo ha ido progresando tu entrenamiento con Sir Mordred? Está, supongo que va bastante bien. Jaune se encogió de hombros. Eso, es bueno escucharlo, respondió Lancelot con incertidumbre, intercambiando una mirada inquieta con su escudero. Después de todo, había estado presente en lo que ahora se conocía en Camelot como el legendario entrenamiento de Mordred, por no hablar de lo que Gareta compartió con él en sus conversaciones con su compañero escudero. Jaune se dio cuenta de su vacilación, sin embargo, y rápidamente salió en defensa de su mentor. Mira, sé que no es el mentor más experimentado en Camelot, pero realmente me ha enseñado mucho, y mi habilidad con la espada definitivamente ha mejorado a pasos agigantados desde entonces. Él se convirtió en mi maestro. Una sonrisa cruzó los labios de Lancelot al ver la lealtad del joven, por lo que decidió tener fe en su compañero caballero de la mesa redonda y en su decisión inicial. Palmeando el hombro de Jaune, respondió con seriedad. Entonces, en nombre de Sir Mordred, me gustaría agradecerle por ser su escudero, joven Jaune. Gracias. Jaune repitió con incredulidad. De hecho, Lancelot asintió afirmativamente. Realmente creo que su papel como mentor es tan beneficioso para él como para usted. En realidad, Jaune parpadeó, completamente desconcertado. Sí, de verdad, respondió Lancelot fácilmente. Sir Mordred siempre ha tenido el potencial de ser un gran caballero, y realmente creo que siempre tiene buenas intenciones, pero todavía es joven, y antes de tu llegada había tenido pocas posibilidades de demostrar aptitud para los aspectos de la caballería. Más allá de sin embargo, como tu mentor, ha mostrado voluntad de mostrar iniciativa, moderación y templanza, o eso me han dicho. De todos modos, continuó Lancelot, mientras Gareth y Jaune intercambiaban breves miradas de incredulidad. Si desea continuar sirviendo en Camelot, solo deseo que usted y Sir Mordred continúen siendo una influencia positiva el uno para el otro. Haré lo mejor que pueda, prometió Jaune, al ver que Lancelot hablaba en serio. La palabra de Ark. No tengo ninguna duda de que lo harás, Lancelot sintió con confianza, antes de irse. Y espero ver a Sir Mordred presentarte al rey, escudero. Ah, cierto, Jaune se rió nerviosamente mientras saludaba a la pareja, antes de que sus hombros se hundieran una vez que estuvieron fuera de la vista, y comenzó a caminar en la dirección opuesta a la de ellos. Honestamente, casi había olvidado que en realidad necesitaría reunirse con el legendario rey Arturo para ser aceptado formalmente. ¿Iba a reunirse con la realeza real y honesta con Oum? ¿O, iba a arruinar esto, no? Jaune estaba tan preocupado por asustarse ante la perspectiva de encontrarse con el rey que, mientras doblaba distraídamente una esquina, se encontró tropezando con una pierna blindada. Oh lo siento por eso. Jaune reflexivamente comenzó a disculparse cuando se contuvo, antes de parpadear mientras reconocía lentamente la figura. Señor Mordred. Punto 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 Mordred simplemente continuó mirando hacia abajo, su casco inexpresivo no traicionaba nada mientras su mente procesaba rápidamente todo lo que había escuchado con sus sentidos inhumanos, todo lo que había aprendido ese día. Las campanas de advertencia comenzaron a sonar instintivamente en la cabeza de Jaune ante el inusual silencio de su mentor, y se inclinó hacia adelante preocupado mientras preguntaba tentativamente. ¿Está, está todo bien, Sid Mordred? Oye, la voz de Mordred era tranquila y temblorosa cuando finalmente respondió. ¿Soy un buen maestro? ¿Eh? Jaune parpadeó, tomado por sorpresa por la repentina línea de preguntas. Responde la pregunta, maldita sea. Mordred gruñó con firmeza. Yo, supongo que sí. Jaune se rascó la parte de atrás de la oreja confundido. Sid Mordred, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo? Mordred ignoró sus preguntas mientras ella lo miraba. ¿Cómo soy un buen maestro? Quiero decir, me has enseñado tanto. Señaló Jaune, repitiendo lo que le había dicho a Lancelot unos minutos antes. Especialmente con el uso de una espada. Creo que incluso podría darle una oportunidad a mi antigua compañera por su dinero, TCH, Mordred chasqueó la lengua con molestia, interrumpiendo a Jaune, e inmediatamente supo que había dicho algo equivocado. Nada sobre la etiqueta de la corte, los modales durante una gran fiesta o comportarse frente a la realeza, nada sobre ser un verdadero caballero. El hermano tenía razón, hermano. Jaune repitió tontamente. ¿Qué, escucha, Jaune? Espetó Mordred, interrumpiendo a Jaune nuevamente. De ahora en adelante, ya no eres mi escudero. Punto 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 Jaune solo pudo parpadear confundido, antes de terminar de procesar lo que Sir Mordred había dicho. ¿Esperarlo? Te estoy haciendo un maldito favor, ¿vale? Mordred gruñó furiosamente mientras se levantaba. Ni siquiera se suponía que yo fuera tu mentor. Se suponía que Gareth debía hacerlo. Dios, Lancelot tenía razón, y esa fue probablemente la parte más dolorosa del día. Estaba acostumbrada a ser eclipsada por su hermana mayor que todavía era un escudero. Estaba acostumbrada a que Agrava en la regañara por algún asunto insignificante. Pero la última vez que Lancelot la reprendió por conducta inapropiada, justo antes de que ella fuera a matar a la Dank, la llamó impetuosa y descarada. Y si él le hubiera dicho eso sobre ella a su escudero, a Jaune, ella podría haberlo ignorado como siempre. Pero escucharlo elogiarla en privado, cuando no sabía que ella había estado escuchando. Saber que él creía que ella tenía potencial, que creía que tenía buenas intenciones, que creía que ella podría ser un gran caballero. Para saber que se había equivocado respecto al engreído primer caballero de la mesa redonda. Todo lo que pudo pensar, cuando escuchó todo eso, fue que aún no lo era. Y eso le dolía, casi tanto como el conocimiento de que básicamente había arruinado las posibilidades de su escudero de regresar a casa, todo por un rencor mezquino, infantil y unilateral. Oye, espera, ¿de dónde viene todo esto? Jaune habló, completamente perdido. No importa, Mordered sacudió la cabeza con desprecio por sí misma mientras se giraba para alejarse. De ahora en adelante, deberías ir a buscar a Gareth para tu entrenamiento. Ella definitivamente hará un trabajo mucho mejor que este caballero de tercera categoría, para su sorpresa, sin embargo, Jaune puso una mano sobre su hombro, manteniéndola firmemente en su lugar mientras decía. No, no, no. ¿De dónde viene todo esto de repente? Suéltame, escudero, gruñó Mordered, colocando una mano en la empuñadura de su espada en advertencia. Entonces dime qué pasa, presionó Jaune, no dispuesto a simplemente abandonar a alguien que consideraba un amigo. Advertencia final, Mordered desenvainó su espada. Jaune no lo soltó. Afueras de Camelot, quince minutos después, está finalmente dispuesto a hablar, si ir Mordered. Jaune preguntó casualmente entre pantalones mientras la pareja se sentaba uno al lado del otro, desplomado contra el tocón destrozado y lleno de cicatrices de un roble. TCH. Mordered miró hacia otro lado. Ciertamente te has vuelto arrogante, Jaune. Tuve un buen maestro. Jaune le sonrió, antes de que su rostro se pusiera serio. Mira, sé que solo soy un escudero, y tú eres un caballero completo, pero, bueno, algo claramente te está molestando, y yo me gustaría pensar que somos amigos, así que, amigos, eh, murmuró Mordered pensativamente, mirando a su escudero. Incluso ella sabía que no tenía muchos, ningún, amigo en Camelot. ¿Eran amigos? ¿Qué era siquiera un amigo? ¿Recuerdas cómo terminé nuestro entrenamiento esta mañana temprano para ir a buscar a Agrabahín? Mordered finalmente habló, y cuando Jaune asintió, ella admitió de mala gana. Bueno, en realidad quería pedirle algún consejo sobre cómo entrenarte. Resulta que ser un caballero implica mucho más que simplemente enseñarte a luchar. ¿Sabías que ser un caballero implica mucho más que solo enseñarte a luchar? ¿Eso? Porque yo no, Jaune no sabía cómo responder a eso, por lo que decidió simplemente tararear sin comprometerse y esperar a que ella continuara. Incluso hermana, quiero decir, Gareth, que todavía es un escudero, podría enseñarte más sobre etiqueta y diplomacia que yo, Mordered se rió con autocrítica, antes de mirar hacia abajo y suspirar. Todo esto fue un gran error, ¿en qué diablos estaba pensando? Nunca debí haber insistido en ser tu mentor sobre Gareth, los oídos de Jaune se animaron ante las palabras familiares, el tono de voz familiar, y no pudo evitar preguntar. ¿Por qué querías que fuera tu escudero? ¿Por qué crees? Mordered soltó otro ladrido de risa áspera, para gran disgusto de Jaune. Luego miró hacia abajo de nuevo y admitió en voz baja. Yo solo, solo quería superar a mi estúpida y perfecta hermana, solo quería demostrar mi valía, demostrar que yo también era un verdadero caballero, Jaune respiró hondo entre dientes, mientras las piezas encajaban en su lugar. Señor Mordered. Jaune comenzó tentativamente, tratando de recordar cómo había sido esa conversación. ¿Recuerdas que te hablé de Hunsmen? Tu orden de guerreros asesinos de monstruos con magia del alma se parece mucho a nosotros los caballeros, ¿verdad? Mordered siguió el juego, preguntándose qué tenía esto que ver con algo y por qué Jaune lo había mencionado. Si era por lástima o algo así, se enojaría mucho. M-M-M-H-M-M, tarareó Jaune en confirmación. ¿Alguna vez te dije cómo fuimos entrenados? En realidad no, Mordered se encogió de hombros, todavía sin ver el punto. Solo sé que fuiste mimado por tu antiguo entrenador, para convertirse en Hunsman, la mayoría de las personas comienzan a entrenar desde la infancia, suspiró Jaune, sin siquiera molestarse en refutar las palabras de Mordered. Siempre quise ser uno, entonces, ¿tienes mucha experiencia? Mordered puso los ojos en blanco con irritación. Después de todo, todos en la mesa redonda tenían más experiencia que ella, incluso Gareth. Ella solo tenía 5 años. Quiero decir, si estás tratando de decirme que en realidad nunca me necesitaste para prepararte para ser un buen caballero, en realidad, es todo lo contrario, Jaune miró hacia otro lado y respiró hondo. Una vez que se armó de valor mental, finalmente admitió. En realidad, nunca me permitieron recibir ningún entrenamiento. El casco de Mordered giró hacia ella inmediatamente. Mis padres nunca quisieron que me convirtiera en Hunsman, continuó explicando Jaune. Tengo más experiencia arando un campo que blandiendo una espada. De hecho, tuve que huir de casa y mentir y engañar para finalmente conseguir el entrenamiento de Hunsman en Beacon el año pasado, y fui el peor aprendiz de toda la escuela. Todo porque quería ser un héroe, aunque nunca fui lo suficientemente bueno, Jaune pudo sentir que la mirada que lo perforaba se intensificaba y decidió intentarlo de nuevo. Mira, a lo que estoy tratando de llegar es, tu deseo de demostrar tu valía, demostrarles a todos que puedes hacerlo, lo entiendo completamente, la voz de Jaune estaba llena de empatía. Entonces, entonces déjame ayudarte. Entonces, es por eso que no dejaré que dejes de ser mi mentor, Sir Mordered, concluyó Jaune, sonriendo gentilmente a su nuevo mentor. Si no fuera por su casco, un pájaro podría haber volado directamente a la boca de Mordered. Sin embargo, finalmente encontró su voz y preguntó con incredulidad. ¿Estás loco? Me estás diciendo que en realidad tienes menos entrenamiento del que deberías y todavía estás dejando pasar la oportunidad de conseguir un caballero adecuado. Como tu mentor. Sí. En realidad estás loco. Mordered levantó las manos con frustración incluso mientras miraba a su escudero bajo una nueva luz. Dios, ¿fue solo su suerte, no? ¿Que el guerrero que había elegido era en realidad un granjero que se había escapado de casa y había mentido para aprender a luchar contra monstruos? Tal vez, concedió Jaune, frotándose la nuca con torpeza. Pero, Sir Mordered. ¿Está olvidando algo, y qué sería eso? Mordered se enfurruñó. Es usted un verdadero caballero, Sir Mordered, señaló Jaune de manera tranquilizadora, colocando una mano en el hombro de Mordered, o al menos en su hombrera. Claro, puede que tengas, deficiencias, en algunos departamentos, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Eso no que hace diferente de los demás. De hecho, el rey aún te reconoció como un completo caballero de la mesa redonda. Eso dice mucho de lo que eres capaz de hacer. Punto 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 Mordered solo podía mirar sin palabras a Jaune. Y sobre todo, Sir Mordered, Jaune todavía no había terminado. Sobre todo, eres mi amigo. ¿Y qué pasa si no sabes el resto de las cosas que se supone que debes enseñarme? Las resolveremos todas juntos. ¿Qué dices? Mordered miró tontamente la mano que Jaune le ofrecía mientras su mente confusa daba vueltas. Estaba esa palabra otra vez, amigo. ¿Era esto lo que eran los amigos? Idiotas locos e irracionales que, a pesar de toda la lógica, no se dieron por vencidos, que se apoyaron unos a otros, que creyeron unos en otros. Ella todavía no lo sabía. Pero una parte de ella quería saberlo. Una parte pequeña, diminuta, minúscula, completamente insignificante, que por supuesto no jugó ningún papel en su respuesta final. Bien, haz lo que quieras, Mordered finalmente cedió con un resoplido, aunque tomó con fuerza la mano ofrecida. Mientras Jaune le sonreía, ella rápidamente espetó. Pero no me culpes si algo sale mal, escudero. Notas del autor. Algo algo del capítulo tardío. Algo algo de tres días enteros. Algo algo odio tanto el diálogo. Algo algo reescrituras múltiples. Además, eh, esto llegó a 800 favoritos. Eso es realmente una sorpresa para mí. De todos modos, lo admito, uno de los mayores desafíos que enfrento en esta historia es que tengo que volver a leer mis capítulos anteriores, porque necesito seguir recordándome que Philip Jaune no es Adido Jaune, y los personajes y las conversaciones deben reflejar eso. Por un lado, Philip Jaune no tiene tanta experiencia ni es tan fuerte, y por otro, realmente tuvo la oportunidad de llorar y seguir adelante, mientras que Adido Jaune se aferró a la idea de ser un héroe desde el primer día de Skirim y siguió mejorando. Arrojado a situaciones serias sin parar que reforzaban esa noción, desde salvar al mundo de los vampiros hasta salvar al mundo de los dragones, proteger a Ruby, luchar contra el enclave, proteger al mensajero, prepararse para la segunda batalla de la presa o ver, sobrevivir al infierno y crear Artoria. Un buen rey, el único momento en el que realmente pudo relajarse fue cuando se fundó Camelot, y para entonces estaba tan acostumbrado a ocuparse que siguió creando más trabajo en lugar de finalmente procesar y aceptar lo que había perdido. No, tampoco sé a dónde voy con esto. Y dudo que importe. Solo quería señalar una diferencia clave entre esta historia y Adidu. Además, sí, Mordered le reveló involuntariamente a Jaune que Agrava y Nygaret eran su hermano y su hermana. Simplemente no se aborda en la conversación de inmediato porque se centran en otros temas en el calor del momento. Algo algo Petreónicofi, algo algo las donaciones no te dan nada, algo algo no esperes actualizaciones, pronto algo algo. Y como fue solicitado, aquí hay un recordatorio rápido de quién es quien enfate. Gareth, femenino, público, Mordered, mujer, pretendiendo ser hombre, Artoria, Arthur, mujer, fingiendo ser hombre, hotel, trívago capítulo 11, seguimientos frenéticos. Agrava y Nygaret solo pudo mirar con incredulidad a la pareja arrodillada frente a él por un momento mientras procesaba lo que le acababan de preguntar, antes de finalmente encontrar su voz. ¿Hablas en serio, Mordered? Nunca he tomado nada más en serio, Agrava y Nygaret, Mordered asintió con firmeza, antes de bajar la cabeza y suplicar. Por favor, tienes que enseñarnos toda esa mierda de etiqueta y modales. Yo no, Agrava y Nygaret se pellezcó el puente de la nariz y miró al escudero de Mordered, antes de mirar a su hermano menor y preguntar. Mordered, ¿qué diablos provocó esto? Uh, tú fuiste quien me dijo cuanto me equivoqué, ¿recuerdas? Mordered le leó la cabeza confundida hacia su hermano. Y no hay manera de que pueda enseñarle lo que necesita saber antes de que su majestad regrese, ya que madrele nunca, Mordered. Si se o Agrava y Nygaret, interrumpiendo rápidamente a Mordered antes de que pudiera revelar algo sobre sus circunstancias. Claro, por mucho que se opusiera a los planes de Morgan, no quería que sus hermanos fueran sospechosos de traición ni que estuvieran sujetos a la ira de su madre. Ups, Mordered rápidamente se tapó la boca, luciendo tan avergonzada como pudo sin que su rostro fuera visible. Agrava y Nygaret solo pudo suspirar y mirar entre su idiota y tonta hermana menor y su escudero, mientras se preguntaba que en nombre de Dios había sucedido en la hora o dos que habían pasado desde la última vez que hablaron. Claro, había anticipado que algo sucedería, ya que se había asegurado de expresar sus declaraciones de una manera que Mordered no pudiera simplemente ignorar o ignorar y solo la había liberado una vez que parecía adecuadamente castigada, y conocía a su hermana. En definitiva, era una buena persona de corazón, pero sus cálculos solo habían predicho algo como que Mordered le pidiera en privado que fuera tutor de su escudero, o le pidiera consejos sobre cómo hacerlo. No, bueno, no rogarle abiertamente ayuda, y nada menos que delante de su propio escudero. O pedirle que le enseñe a ella también. En serio, ¿qué diablos pasó? Mientras volvía a mirar a su hermana, un suspiro escapó de sus labios, antes de que se contrajeran en una breve sonrisa. Incluso si no tenía idea de lo que había sucedido, eso no cambiaba el hecho de que su hermana, Mordered el testarudo, admitía abiertamente que había cometido un error y le pedía ayuda. Y si Mordered el descarado e impetuoso estaba dispuesto a tragarse su orgullo, ¿cómo podría rechazarla? Veré qué puedo hacer, respondió finalmente Agravain, luchando por mantener el orgullo familiar fuera de su voz. ¿Sí? Mordered agitó su puño victoriosamente mientras ella le sonreía. No te decepcionaré, bro, sin embargo, antes de que pudiera celebrar, Agravain continuó. Pero. No puedo hacer ninguna promesa, Mordered. No soy un hacedor de milagros. Tengo como máximo un mes para enseñarles a ambos todo lo que necesitan saber, y no puedo darme el lujo de descuidar mis deberes para con Camelot de ayudarte. Así que no habrá absolutamente ninguna queja ni respuesta. Cuando te diga que hagas algo, lo haces. ¿Entendido? Mordered y Jaune tragaron saliva y asintieron, provocando una sonrisa de Agravain. Entonces comencemos. Una dura sesión de entrenamiento después, uff, ¿quién diablos decidió que los caballeros necesitan saber esta basura inútil? Mordered refunfuñó amargamente mientras se masajeaba las sienes doloridas con una mano y sostenía una taza en la otra. Claro, ella sabía que era importante, teniendo en cuenta cuántas veces se lo habían explicado ese solo día, no era una hazaña de deducción notable pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Ya, ya, Sid Mordered. Jaune colocó una mano reconfortantemente en el hombro de su mentor mientras ella dudaba de su decisión por enésima vez ese día. ¿No lo hiciste tan mal, por primera vez, en realidad? Mordered se animó y miró esperanzada a su escudero, antes de recordar cómo se había desempeñado durante su sesión de entrenamiento conjunta. Cruzando los brazos de mal humor, resopló. No quiero oír eso de ti, escudero. Pensé que me habías dicho que no tenías ninguna experiencia con este tipo de cosas. Pero realmente no lo hago. Jaune rápidamente se defendió mientras retrocedía un poco. Ya conoces mi mundo, el reino del que vengo no tiene realeza ni nobleza de la que hablar. Entonces ¿cómo es que pudiste hacerlo tan fácilmente? Mordered miró a su escudero. ¿Cómo es que puedes hablar de esa manera florida y prolija o bailar o, lo entiendo, ya lo entiendo, Jaune levantó la mano apaciguadoramente, antes de suspirar de alivio mientras su mentor se relajaba un poco? Mirando al cielo, explicó. No estaba mintiendo, y este no es el tipo de cosas que nos enseñarían en Beacon de todos modos. Pero, verás, tengo siete hermanas. ¿Siete hermanas? Mordered repitió, antes de ladear la cabeza confundida. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Entonces me obligarían a ser sirvienta mientras todas ellas fueran princesas. Jaune explicó triunfalmente, como si explicara todo. Espera, pensé que habías dicho que tu reino no tiene realeza. Mordered parpadeó. No lo hacemos, confirmó Jaune. Solo estábamos jugando a fingir. No lo entiendo, finalmente suspiró Mordered y se encogió de hombros. Nunca hice algo así durante mi infancia, MMM, sí, supongo que puedo ver eso, Jaune se frotó la nuca tímidamente, preguntándose si estaba siendo insensible. Quiero decir, no puedo imaginarme a Gravain alguna vez fingiendo así, ¿eh? Mordered parpadeó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero puedo ver a Gareth actuando como mis hermanas, se rió Jaune, antes de darse cuenta del comportamiento inusual de Mordered. ¿Sucede algo, señor Mordered? ¿Qué tienen que ver a Gravain y Gareth con esto? Mordered preguntó nerviosamente. Uh, quiero decir, son tu hermano y tu hermana, ¿no? Jaune la dio la cabeza hacia Mordered. Punto 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 Mordered guardó silencio por un momento, antes de preguntar. ¿Cómo supiste eso? Vaya, espera. Jaune rápidamente volvió a levantar las manos. ¿Tú me dijiste eso, recuerdas? Lice. Mordered repitió tontamente. ¿Desde cuándo? Lo mencionaste hace un momento, le recordó Jaune a su mentor. ¿Sabes, cuando dijiste algo sobre que tu hermano tenía razón y luego me dijiste que acababas de conocer a Gravain? Honestamente, en retrospectiva, no fue tan sorprendente, considerando que pareces salir con él más que con nadie. Más en Camelot, punto 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 Mordered podía sentir su estómago hundirse. Y mencionaste que se suponía que Gareth sería mi mentor, continuó Jaune, ajeno a la creciente incomodidad de su mentor. Y luego mencionaste que te convertiste en mi mentor porque querías superar a tu hermana, está bien, lo entiendo. Mordered intervino rápidamente incluso mientras hundía la cabeza entre las manos y deseaba que apareciera espontáneamente un agujero debajo de ella y se la tragara. Dios, ¿por qué su escudero tenía que tener cerebro? ¿Y por qué tuvo que sacar a relucir esa conversación? Mientras Mordered se debatía entre la vergüenza por recordar su conducta ese mismo día y el miedo al imaginarse a Gravain y a su madre descubriendo que había revelado el secreto, Jaune finalmente se dio cuenta de lo incómodo que se estaba poniendo Mordered y rápidamente retrocedió. Oh, mierda. Lo siento mucho. Solo, déjalo, ¿de acuerdo? Mordered le espetó, antes de suspirar y abrazar sus rodillas. ¿Se suponía que no debía saberlo? Jaune preguntó tentativamente. Nadie lo es, resopló Mordered. Ni siquiera Gareth. Solo a Gravain, oh, Jaune solo pudo decir, antes de que se le hacía. Que la pareja cayera en un silencio incómodo, donde Mordered se maldijo a sí misma por no haber mantenido el secreto en secreto y Jaune pasó un momento preguntándose qué tan complicada era la vida de Mordered. Al menos, eso explicaba por qué Gareth, que le había hablado con entusiasmo sobre sus tres hermanos mayores, nunca había mencionado a Sir Mordered en términos similares. Finalmente, sin embargo, rompió el silencio hablando con cautela. Lo siento, Sir Mordered. No debería haber entrometido. Será mejor que lo estés, se enfurruñó Mordered. Solo, si alguna vez quieres hablar de eso, ofreció Jaune en voz baja. No. Quiero decir, para eso están los amigos, ¿de acuerdo? Punto 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 Mordered fijó una mirada en su escudero de aspecto sombrío, antes de continuar. Volvamos al tema original, ¿de acuerdo? ¿De qué estábamos hablando otra vez? HMMM, Jaune tarareó pensativamente, siguiendo el juego. ¿Te estaba hablando de mis siete hermanas? Claro, claro, Mordered asintió distraídamente, agradecida a su escudero por morder el anzuelo. Entonces, ¿qué tiene que ver jugar a fingir con saber toda esa estupidez? HMMM, bueno, verás, Jaune pasó un momento tratando de descubrir cómo hacer que su declaración fuera realmente creíble. Entonces, ¿todas las cosas que me hicieron aprender? Resulta que todo es muy similar a los modales que ustedes enseñan aquí. ¿En serio? Mordered ni siquiera se molestó en ocultar su incredulidad. Supongo que los modales frente a la realeza son simplemente universales o algo así, Jaune se encogió de hombros. Pero sí, esa es realmente la única razón por la que logré seguir las lecciones de Sir Agravain, Sir Mordered. Simplemente pura suerte. No es porque sea peor caballero ni nada, TCH, Mordered chasqueó la lengua y miró hacia otro lado. Eso no era lo que estaba pensando, escudero. Jaune solo pudo sonreír con cariñosa exasperación incluso mientras levantaba las manos apaciguadoramente. Después de un momento de silencio, ofreció. ¿Sabes, si quieres, después de que hagamos nuestro entrenamiento de combate habitual, puedo darte algo de ayuda con este entrenamiento de etiqueta? Cuando Mordered se volvió hacia él con su casco inexpresivo, Jaune rápidamente siguió. Quiero decir, dije que los resolveríamos juntos, ¿verdad? La palabra de Ark, y un Ark nunca incumple su palabra, y menos a un amigo. No seas arrogante, escudero, respondió Mordered, antes de que una sonrisa apareciera en sus labios, invisible pero no desatendida por su escudero. ¿Crees que podrás moverte después de nuestra próxima sesión? Ahora que sé que te falta entrenamiento de combate, tienes que estar loco si crees que nuestras futuras sesiones serán tan fáciles como lo han sido hasta ahora. Unas pocas semanas después, un silencio opresivo llenó la habitación mientras Lancelot y Agravain se concentraban en la pareja mientras mostraban los frutos de su trabajo. Finalmente, cuando concluyeron su exhibición, se hizo el silencio con un cortés aplauso, antes de que Agravain hablara. Entonces, Sir Lancelot, como primero de la mesa redonda, ¿cómo los calificaría? Punto 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 Lancelot lo pensó por un momento, antes de que una sonrisa adornara sus rasgos. Les daría una calificación aprobatoria, Sir Agravain. ¿Sí? No seas demasiado arrogante todavía, Mordered. Agravain inmediatamente espetó con severidad. En el mejor de los casos fuiste simplemente adecuado. Se espera tal actuación de cualquier caballero. Oh vamos. Mordered le hizo un puchero furioso a su hermano, aunque permaneció invisible debajo de su casco. Ya, ya, Sir Mordered. Jaune colocó una mano reconfortantemente en el hombro de su mentor. No está siendo demasiado duro con ellos, Sir Agravain. Preguntó Lanzabote. Muestran una marcada mejora en comparación con cuando Skide Jaune llegó por primera vez a Camelot. ¿Eso no merece elogios? TCH, Agravain simplemente chasqueó la lengua y miró hacia otro lado, los recuerdos de cuánto esfuerzo había tomado para convertir a Mordred y su escudero, especialmente a su hermana, en algo con apariencia presentable aún frescos en su mente. Después de todo lo que me hicieron pasar, esa exhibición fue lo mínimo. Lanzabote sólo pudo sonreírle a su compañero caballero de la mesa redonda, sabiendo que, por parte de Irón Agravain el ejecutivo, eso era un elogio. Lanzando una mano solidaria sobre su hombro, dijo. Tiene mi más sincero respeto por todo lo que ha hecho, Sir Agravain. No puedo imaginar que haya sido una tarea fácil, bueno, será mejor que no se equivoquen frente a su majestad esta noche, resopló Agravain con altivez, aunque Lanzabote sabía que era el equivalente a un apoyo silencioso, viniendo de él. Estoy seguro de que estarán bien, Sir Agravain, le aseguró Lanzabote, antes de continuar. Y hablando de esta noche, ¿cómo van los preparativos? Los cocineros han estado ocupados toda la mañana y los sirvientes pasaron todo el día de ayer limpiando el castillo y puliendo la plata, respondió reflexivamente Agravain, asumiendo su papel de secretario de la mesa redonda. Su Alteza la Reina Ginebra actualmente está realizando una inspección final, y los hombres ya han comenzado a organizarse a lo largo de la ruta desde la puerta norte hasta el castillo. Su majestad y el ejército deben ingresar a la ciudad antes del mediodía, por lo que todavía tenemos dos horas antes. Debemos esperar la llegada de su majestad al vestíbulo de entrada. Espléndido. Lanzelota sintió agradecido a Agravain, creyendo en su palabra. Gracias como siempre, Sir Agravain. Entonces, ¿vamos a refrescarnos antes de su llegada? Agravain asintió, pero antes de girarse para irse se dirigió a la pareja. Mordred, escudero Jaune. Despedido. Ve y refrescate antes de que llegue el rey, y no hagas nada que te avergüence, Mordred. Sí, sí, Mordred simplemente puso los ojos en blanco ante su hermano, antes de agarrar a su escudero por el brazo y salir corriendo. Vamos, Jaune. No puedo esperar a que veas al rey, punto punto punto. Lanzelot observó a la pareja partir en silencio, antes de volverse hacia Agravain y preguntar. ¿Sir Agravain? ¿Qué pasa, Lanzarote? No es nada, Sir Agravain. También, Lanzelot abandonó el tema, decidiendo que simplemente había estado imaginando cosas. Agravain sabía lo que estaba pensando Lanzelot, pero decidió no corregir su malentendido. Después de todo, incluso a él su hermana le habría arrancado el brazo si hubiera intentado consolarla con contacto físico, por no hablar del absoluto absurdo que uno sentiría al ver a Mordred con su armadura habitual charlando excitadamente en voz baja con otro. Persona. Notas del autor. Algo, algo, detesto absolutamente el diálogo, algo, algo, lo reescribí dos veces, algo, algo. Solo una nota rápida. La primera sección tiene lugar justo después del capítulo anterior. Es posible que Mordred se haya abierto a Jaune en el capítulo anterior, pero eso no significa que ella le contará todo de inmediato, especialmente no las cosas que Morgan le dijo que mantuviera en secreto. Sin embargo, después del salto de tiempo, bueno, eso es para otro capítulo. Además, sí, los próximos capítulos serán muy similares a Adidu, porque aquí somos ecológicos y practicamos la reutilización y el reciclaje. Bromas aparte, realmente no tengo una razón para no reutilizar la mayor parte, y soy vago, así que. Además, alguien dio una excelente sugerencia sobre el capítulo anterior que creo que merece ser abordada. Esencialmente, en lugar de mi habitual movimiento de manos déjalo en manos de la imaginación de los lectores, podría haber mostrado la creciente frustración de Mordred y su menguante confianza en sí misma a medida que su propio escudero la desgastaba lentamente. Sin embargo, el motivo por el que no lo hice es simple. Ah, no pensé en ello entonces y no reescribo, si no, ya habría rehecho el encuentro de Jaune con Morgan en Adidu, y créanme, no lo hice. Realmente quiero, B, soy vago, y C, ya sentía que estaba siendo demasiado cruel con Mordred con lo que ya había hecho. Ciertamente, ir incluso más allá le habría dado al momento entre Jaune y Mordred un impacto emocional mucho mayor, pero probablemente habría derramado una lágrima por Mordred si hubiera ido más allá, especialmente porque Mordred realmente no lo merece. Pero bueno, lo tendré en cuenta para la próxima. O alguien que quiera abordar una historia como esta puede utilizar la idea. Y un saludo y gracias al tipo que me dejó una propina en Ko-Fi, y lamento pensar que probablemente voy a desperdiciar su dinero dejándolo en mi cuenta bancaria. Sin embargo, el próximo capítulo no saldrá pronto. Mis mini vacaciones después de terminar mis deberes militares terminaron y he vuelto a mi trabajo de tiempo completo. Gracias. 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 Gracias.